En este vídeo veremos en detalle el plan de fichajes de Laporta de cara a la próxima temporada, veremos la oferta del Barça a un crack de la Serie A para ser Blaurana hasta 2026 y hablaremos también del futuro de Dani Alves, entre otras noticias del Barça os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver en detalles el plan de fichajes del FC Barcelona. La dirección deportiva del Barça no se ha detenido desde que asumió el cargo en el nuevo proceso de reestructuración de la plantilla. El primer paso fue contratar a Xavi Hernández para que ordenara el banquillo y acto seguido reforzar el primer equipo con cuatro nuevas incorporaciones que le han dado un giro de 180 grados a la dinámica del juego. Ahora la temporada 2022-2023 está a la vuelta de la esquina y ya el club trabaja en cuatro fichajes para romper el mercado. Los dos jugadores más avanzados serían Andrés Christensen de Chelsea y Fran Cassier del Milan. Ambos saldrían de sus clubes con la carta de libertad debajo del brazo, por lo que llegarían a coste cero sin que el Barcelona deba desembolsar un solo euro en su traspaso. El danés viene de ganar a la Champions y de hacer un par de temporadas sólidas en la Premier, mientras que el marfileño es el motor del mediocampo Rossoneri. Otro defensor en la lista es César Azpilicueta. El Navarro tiene la experiencia y jerarquía que necesita Xavi dentro de la saga y también culmina su contrato en este verano. Sin embargo, su fichaje se está complicando porque el Chelsea tiene una cláusula unilateral que permite renovarle sin el permiso del propio futbolista y parece que tienen planes de ejercerla. Esto significa que los catalanes deberán pagar por un traspaso, algo que está fuera de los planes. Es por ello que la opción de Noussair Masroyd está más latente que nunca. El marroquí está haciendo una buena campaña dentro del Hayaks y tiene varios meses en la órbita culé como el candidato a ocupar el carril derecho. Con 24 años también queda libre en junio y sería otra alternativa low cost para el conjunto blaugrana. Por último, la idea de contratar a un portero comienza a sonar dentro de la entidad y podría ser la sorpresa del próximo mercado. Para nadie es un secreto que el Barcelona quiere sumar jugadores que estén finalizando su contrato porque la mayor parte del capital lo quiere invertir en un nueve como Erling Haaland. El noruego es uno de los talentos generacionales junto a Kylian Mbappé que están destinados a liderar el balompié europeo durante la próxima década. Es por ello que tanto Joan Laporta como Xavi se han involucrado en la operación, al igual que toda la secretaría técnica y la dirección deportiva. No obstante, clubs como el Manchester City llevarían la delantera en la carrera por ficharle. Aunque desde el seno azulgrana confíen en que ellos serán los que terminen con los servicios del ariete, el delitz es la cereza del pastel para cerrar una ventana veraniega perfecta. Pero en caso de que no venga, no sería considerado un fracaso. El FC Barcelona buscaría otro delantero de peso para completar así sus pretensiones y marcar un antes y un después en el rumbo del nuevo proyecto deportivo de la entidad. Seguimos hablando de fichajes y vamos a hablar de la oferta del Barcelona a Koulibaly del Nápoles. El Barcelona ya peina el mercado de fichajes en busca de incorporaciones que refuercen una plantilla algo corta, cuantitativa y cualitativamente hablando en defensa, donde el equipo lleva sufriendo desde comienzos de temporada. Con Xavi se ha mejorado la solidez atrás, pero aún hay mucho por hacer en esa línea. La secretaría técnica culé se puso manos a la obra y Andrés Christensen, tal y como noció Laporta, será uno de los primeros refuerzos en verano. El central del Chelsea llegaría gratis a la ciudad con Dal después de que acabe su actual contrato el 30 de junio de 2022. Otro de los nombres que ha sonado con fuerza para la zona de atrás de la plantilla azulgrana es el de Koulibaly, futbolista del Nápoles, con vinculación hasta 2023. Xavi pidió su fichaje y el Barça supo que el cuadro italiano no iba a pedir menos de 70 millones de euros por el central. A sus 30 años, el senegalés podría renovar con los napolitanos, que quieren cubrirlo de oro para evitar su salida. Sin embargo, Joan Laporta y compañía presionan desde España para que cambie de aires de cara al curso 2022-2023. Y es que la Gaceta de los Sports desveló que el club catalán tiene pensado ofrecerle al zaguero un buen sueldo, no se especificó cuánto, y un contrato que se alarga hasta 2026. Una extensión notoria teniendo en cuenta que ya sobrepasa los 30 años. Vamos a hablar ahora del interés de la Juventus en Frenkie de Jong. El Barcelona por fin parece que termina de asentarse en la presente temporada. El cuadro azulgrana va encontrando sensaciones en su juego y las nuevas incorporaciones se han adaptado a la perfección a la dinámica de Xavi Hernández. Además, jugadores que no estaban especialmente afortunados parece que han vuelto a encauzar su camino. Uno de ellos es Frenkie de Jong, al que el de Terraza le ha dado plena confianza en la medular azulgrana. Sin embargo, sus últimas buenas actuaciones habrían reactivado el interés de un viejo conocido. Tal y como apuntó Onda Cero, la Juventus estaría siguiendo de cerca al neerlandés otra vez. No obstante, las intenciones de Frenkie son las de permanecer en el Barça, donde poco a poco va siendo uno de los fijos en los esquemas de Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora de Adeyemi, una de las perlas del fútbol europeo por la que el Barça estaba interesado pero habría descartado su fichaje. Hace algunos meses que Karim Adeyemi se mantuvo en la órbita de varios clubes importantes de la liga, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona. El delantero del Red Bull Salzburg es una de las promesas del fútbol europeo, y Joan Laporta tenía presente que podría ser un jugador que encajaría dentro del esquema de Xavi Hernández, por calidad y por juventud. Sin embargo, parece que su fichaje estaría totalmente descartado para los catalanes. Pese a que el alemán se había comprometido con el Borussia Dortmund, parece que las negociaciones entre ambos están encalladas. De acuerdo con el Rurnar System, experto en el día a día del Borussia Dortmund, los montos habrían sido muy distantes para cerrar el acuerdo. Según el diario Bild, el RB Salzburg no estaría dispuesto a bajarse de los 42.5 millones de euros y la suma que habría ofrecido el Dortmund sería insuficiente para el talento y proyección del atacante. Ahora, aunque su futuro continúa sin decidirse, el Barça ya no lo considera una opción para reforzar su delantera. Actualmente su papel de extremo le mantiene alejado de la lista de posibles fichajes del conjunto azulgrana. Ya que esa posición se considera que está totalmente cubierta en el primer equipo de Xavi, aunque su precio es mucho menor al que se desembolsaría por Erling Haaland, su rol sería completamente diferente, por lo que se mantiene lejos de las aspiraciones del club. No es un secreto que la obsesión de Laporta es cerrar el traspaso de Haaland para la próxima temporada. No obstante, el Manchester City parece estar mejor posicionado que los barcelonistas, por lo que la probabilidad de que la operación falle se mantiene latente, es por ello que la entidad ya tiene pensado un nombre que podría cubrir el hueco en el frente de ataque. Alexander Isaac sería el elegido para vestir la elástica blaugrana, con 22 años el killer de la Real Sociedad ya ha coqueteado con el Barcelona, por lo que continúa en la agenda de la Secretaría Técnica de la institución. Con contrato hasta 2026 y un valor de mercado de 40 millones, el cuadro Donostiarra buscará ejercer la cláusula de 80 kilos que tiene el sueco, aunque un monto que se acerque a esa cifra podría persuadir a los vascos y garantizar su salida. Y ya para acabar, vamos a hablar de la posible renovación de Dani Alves. Mientras el Barcelona solo cuenta con Jordi Alba en el lateral izquierdo, tanto Dani Alves como Cedinho Des, este último, sobre todo en las últimas fechas, están cubriendo bien. Por ahora, las necesidades del equipo en el carril derecho, incluso el estadounidense, rinde en la banda contraria. Pese a las dudas que generó la vuelta del brasileño a la ciudad condal, el club aprobó su rendimiento sobre el verde y el diario Sports informó de que se le premiará con una renovación por una temporada más, lo que conllevaría un aumento de su sueldo. Sin embargo, el diario AS aseguró que la continuidad de Alves no es segura debido a las posibles incorporaciones que haga la entidad en verano. Los principales objetivos para el lateral son César Azpiliscueta del Chelsea y Nousair Masroy del Ajax. Esos fichajes unidos a Cerdinho Des dejarían sin sitio al ex del Sevilla en la plantilla del Barça, pese a que las sensaciones hasta el momento han sido muy positivas. Xavier Hernández, además, confía continuamente en él. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!